Se puso, se puso ¿Ves? Aquel guapo en el guapo en el escuro y el guapo en el escuro y el guapo en el escuro se puso el guapo en el guapo el puso el balcó el guapo en el al ajú el guapo en elan el guapo en el agua lucha que cambian lo recoge en el bائ Yan Las V 부� tu Medie Medie Habibi